mis queridos suscriptores y no suscriptores también bienvenidos a su canal cocinando con edith en esta ocasión estaremos elaborando un delicioso ponche de frutas navideño esta deliciosa bebida no es de origen mexicano como la mayoría lo supone esta bebida fue traída por los españoles este delicioso ponche es una bebida muy tradicional para las fiestas decembrinas especialmente para las posadas para nuestro ponche utilizaremos aproximadamente medio kilo de guayabas dos manzanas rojas dos manzanas verdes medio kilo también de tejocotes dos barras de piloncillo una raja grande de canela un cuarto de taza de siluelas pasas aproximadamente ocho o nueve y un cuarto de taza de pasitas y también vamos a utilizar un poco de caña de azúcar aquí tenemos la caña entera que procederemos a pelar ya que lo encontramos ya pelada y cortada en el mercado ya que tenemos todos nuestros ingredientes empecemos a hacer nuestro delicioso ponche de frutas para empezar nuestro rico ponche de frutas lo primero que haremos es en una olla agregaremos aproximadamente dos litros y medio de agua a los cuales les vamos a agregar las dos barras de piloncillo entero le ponemos tapa a nuestra olla y esperaremos a que el agua empiece a hervir levantamos la tapa como podemos ver el agua ya está hirviendo y el momento es cuando agregamos el palo de canela y dejaremos que hierva con el palito de canela por aproximadamente diez minutos diez minutos han transcurrido el aroma de la canela con el piloncillo lo pueden oler ya en toda la casa ahora lo que vamos a hacer vamos a agregarle los pedacitos de caña de azúcar que hemos cortado previamente lo agregamos con mucho cuidado de que no nos vayamos a salpicar la razón por la que se agrega la caña primero es porque también va a ingresar nuestro ponche ya que como su nombre lo dice es caña de azúcar eso es otro endulzante más para nuestra bebida tratamos nuevamente y esperaremos por aproximadamente otros diez minutos más mientras nuestros ingredientes están hirviendo vamos a aprovechar el tiempo y vamos a cortar nuestras manzanas yo me voy a ayudar de un cortador de manzanas si ustedes no tienen igual lo pueden hacer con un cuchillo de esta forma es mucho más fácil de lo que se imaginan listo ponemos la siguiente cortamos y tenemos unas buenas rebanadas de manzana que no se van a desbaratar no se van a deshacer en nuestro ponche estas que se cortaron con todo y la semilla ahorita se las vamos a cortar con un cuchillo les quitamos los pedacitos que vinieron con semilla y hemos terminado de cortar nuestra manzana la razón por la que usamos dos tipos de manzana es porque la manzana verde y la manzana roja van a darle un sabor acidulado al ponche la verde es ácida y la roja es dulce eso yo lo uso en lugar de ponerle tamarindo o jamaica como algunas personas lo hacen queda un mejor sabor con este tipo de manzanas ahora agregamos la manzana al ponche con mucho cuidado para que no vaya a salpicar después de haber agregado nuestra manzana nuestra siguiente fruta van a hacer los tejocotes y dejaremos que hiervan por aproximadamente otros cinco minutos nuestra siguiente fruta para el ponche va a ser la guayaba y la vamos a cortar en cuatro partes le quitamos la coronita le quitamos la parte de abajo si todavía no se suscriben a nuestro canal este es el momento para hacerlo vamos a agregar las guayabas que acabamos de cortar a nuestra bebida y este ponche de frutas está más que delicioso especialmente para las posaditas para la cena de navidad para acompañarlo con su bebida favorita un roncito un tequilita lo que ustedes gusten agregamos las ciruelas pasas agregamos las pasitas y como pueden ver tenemos un coctel de diferentes frutas y todas muy sabrosas ya con todas las frutas agregadas solamente dejaremos servir nuestro ponche por 10 minutos y estará listo y así luce nuestro delicioso ponche de frutas ya terminado listo para servirlo en una tacita y degustarlo muy calientito muy bueno para este frío que está haciendo gracias por acompañarnos otra vez en una más de nuestras recetas si no se han suscrito todavía este es el momento de hacerlo gracias por siempre sintonizarnos estaremos en contacto el próximo año felices fiestas a todos ustedes hasta luego